El régimen de Daniel Ortega excluyó a la Universidad Centroamericana UCA del Consejo Superior de Universidades, por lo que ya no recibirá más la partida presupuestaria proveniente del 6% constitucional, afectando así el acceso a becas a cientos de estudiantes. En el artículo 56 de la Reforma aprobada a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, indicaba que una universidad privada debía formar parte del CNU, que en este caso la dictadura designó a la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso en lugar de la UCA. En una entrevista reciente con Esta Semana, el especialista en educación Ernesto Medina señaló que el régimen recurrió contra la UCA a través La arremetida del régimen de Ortega y Murillo contra la Universidad Jesuita se ha recrudecido desde 2018 con el estallido social de las protestas cívicas. La Casa de Estudios fue refugio para miles de nicaragüenses que huyeron de la masacre del 30 de mayo en 2018, pero además su recinto era el único lugar seguro donde los estudiantes protestaban contra el autoritarismo gubernamental antes de la pandemia. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, describió el sistema de gobierno en Nicaragua como un régimen de crueldad y descartó que el discurso de odio contra la iglesia que se practica desde el poder tenga alguna credibilidad. Porque es un discurso lleno de mentiras, es un discurso que intenta negar la verdad con agresividad verbal, pero eso es insostenible. Nadie se lo cree y cada vez es un discurso más débil y que lo único que hace es mostrar un signo de debilidad muy fuerte. En entrevista con Esta Semana, Monseñor Báez celebró la creación de una comisión de expertos independientes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde 2018. El obispo también relató que en noviembre del año pasado, cuando se reunió con el Papa Francisco a solas en su habitación, le habló sobre los reos de conciencia de Nicaragua. El Papa se sorprendió, mostró su dolor y su sorpresa también, porque creo que no estaba suficientemente informado. Y me pidió que le dejara el documento que le llevé, que lo puso aparte y que se lo dejara a él. Y estoy seguro que algo hizo. En nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, encontrará la entrevista completa con Monseñor Silvio José Báez. Yamilet Ibarra, madre del preso político Joel Sandino Ibarra, denunció que la salud de su hijo está en riesgo por la negación de atención médica de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional de la Modelo. Ibarra dijo que su hijo necesita una valoración neurológica y la realización de una resonancia magnética para dar seguimiento al quiste congénito alojado en el lado derecho de su cabeza. Sandino tenía una cita en el hospital Antonio Lenín Fonseca que fue gestionada por el Distrito 2 de la Policía, donde fue llevado al ser capturado el viernes 5 de noviembre de 2021, pero no lo presentaron. Sandino fue capturado durante la última oleada represiva del régimen orteguista y fue condenado a 11 años y seis meses de cárcel, más una multa de 42.000 córdobas, por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Organización de Defensa de la Libertad de Prensa Voces del Sur documentó 103 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua durante el mes de marzo de 2022. Las agresiones contra periodistas provienen de personas simpatizantes al partido de gobierno, asegura el informe. Este informe recoge una denuncia realizada por el periodista Wilmer Benavides de la plataforma digital Artículo 66, a quien sujetos no identificados amenazaron de muerte por su labor informativa. También destaca la condena a Cristiana Chamorro y a los trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuestos delitos de lavado de dinero. Voces del Sur denunció por igual la condena al gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman. Las instalaciones del diario más antiguo del país siguen tomadas ilegalmente por la policía. Estados Unidos interpretó este domingo el nombramiento de un nuevo general ruso a cargo de la invasión a Ucrania como una señal de que están por venir más atrocidades y brutalidad en contra de los civiles ucranianos. Rusia habría dado el mando de la invasión a Ucrania al general Alexander Bornikov, con experiencia en guerra en Siria y actual jefe del Distrito Militar Sur. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, dijo que este general tiene historial de brutalidad contra civiles en otros escenarios como Siria, por lo que esperan más de lo mismo en Ucrania. Rusia no ha confirmado el nombramiento de Bornikov, pero fuentes occidentales aseguran que incluso tiene como plazo el 9 de mayo para capturar el Donbass donde se concentra la invasión rusa después de fallar en Kiev y otras zonas del país.